Vamos con la información del espectáculo y bueno, se ha revelado que a través de UNIMAS se estrenará la nueva telenovela para los Estados Unidos, La Candidata, la historia que ya vimos en México protagonizada por Silvia Navarro, Susana González y Rafael Sánchez Navarro. Esta historia, aunque originalmente estaba programada para Univision, pues Univision decidió rechazarla completamente y la mandaron a UNIMAS, a su segunda cadena, con mucha menos relevancia e impacto en la programación internacional. Este estreno será para el 2 de mayo, según lo que se ha comentado. La historia ya se puede ver a través de Univision NAUP, pero la candidata que además gira en torno a una cuestión de política muy interesante y que fue una historia que en México no tuvo el gran éxito, digamos, en la audiencia, pero sí en prestigio para Televisa. Esta historia, desafortunadamente, en Estados Unidos no se verá en la cadena principal. La pregunta es ¿por qué? La pregunta está en el aire, siendo que es una telenovela donde Silvia Navarro es la protagonista, una actriz muy popular. Además, tiene grandes actores, tiene una historia bastante sólida, tiene sesenta y tantos capítulos solamente, es decir, es muy intensa, es muy corta, pero Univision decidió mandarla a una plataforma con mucha menos audiencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo que la candidata no se transmita en horario estelar en Univision y se relegue a la otra cadena? ¿Cuál es su opinión? Lo mismo le pasó a mujeres de negro, que en México tuvo gran impacto. Ahora, ¿qué va a pasar con las telenovelas? Es momento de opinar sobre la candidata y su transmisión en los Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? Gracias. 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 Gracias por ver el video.